Hola nuevamente a todos los que nos tienen en esta cuenta de Agricultura Orgánica de Panamá Saludos a todos los que nos escriben en Facebook, en Youtube, en Instagram Saludos a la gente que está en las comunidades de Whatsapp, Telegram Los invitamos a pertenecer a esta gran familia de agricultores orgánicos A nivel nacional e internacional A los amigos en Perú que se están reportando A los amigos en Venezuela, en Colombia Saludos a todos Estos videos que yo hago son más, bueno, abarcan de todo un poco Los que vivimos en la ciudad, pero también voy a empezar a subir videos De proyectos de campo abierto, ¿no? De una hectárea hacia adelante Pero en el día de hoy vamos a estar hablando de la cosecha Cómo cosechar o cómo producir limones En un traspate o en una maceta Aquí yo tengo en mi espalda, tengo limón criollo Y por ahí vamos a ver también mi limón persa que ya está en producción Así que bueno, espero que les guste el video Y gracias a todos por sus comentarios Saludos, saludos a todos Hoy vamos a estar hablando de cosecha de limón Y producción de limones en macetas Aquí tengo un limón criollo Ya anteriormente hice un video de él Cuando los frutos empezaron a cuajar Hace casi dos meses El 20 de febrero Hoy estamos creo que a 16 de abril Casi dos meses después Hoy podemos ver Los frutos de limón Ya bien cuajados Él está llenando Ellos empezaron así, mire Muy pequeños Pero la planta No lo cuajó todo Ella se enfocó solo en algunos Voy a ir mostrándoles Algunos frutos que ya están casi listos Ya ellos tienen casi Ellos tienen como casi dos meses De estar Llenando Muchas personas me preguntan Cómo he logrado Que Este limón Este cuajando frutos Y él va para dos años Que diga Para tres años Ahora en el mes de Junio Él va para tres años Por aquí él tiene más limones Yo me he percatado Que las plantas tienen Metas y necesidades Ok ¿Cuáles son las metas? Desarrollar buen sistema radicular Desarrollar buen tronco Follaje Producir flores Cuajar frutos Y llenarlos Pero Ella tiene necesidades O prioridades Entonces si nosotros No le damos lo que ellas necesitan Ellas No van a llegar A este punto Les doy un ejemplo Si ellas no tienen suficiente riego Ellas corren riesgo de morir Si ellas no tienen suficiente nutrientes No pueden desarrollar Si las plagas las atacan También Entonces Ellas Si no tienen riego constante Alimentación Cada 15 días Y cuidado de plagas Ellas van a preservar su vida Y van a abortar los frutos Por más que la tengamos En el patio de la casa En el suelo O donde sea Tenemos que garantizarles El agua El riego en verano Sus nutrientes Ya sea gallinaza O humus de lombriz Cada 15 días Y Control de plaga Tenemos que garantizarles Todo esto Porque principalmente A la hora que ya van a llenar frutos Ellos necesitan Potasio Y necesitan Boro y calcio Y eso se lo vamos a aportar Cada vez que le estemos Aportando abono Ok Tengo un video Donde hablo también De fertilizantes Y cuestiones orgánicas Es muy bueno Que lo vean Porque ahí les enseño Como pueden producir Fertilizantes Ya específicos A base de Nitrógeno Fósforo Y potasio Pueden producir Su fertilizante De nitrógeno A base de café Su fertilizante A base de De Nitrógeno Orgánico Eso es muy bueno Porque usted le va a garantizar A la planta Lo que ella necesita Para llenar frutos Y adicional Vamos a movernos A donde tengo Mi Limón persa Porque ya hoy Le toca cosecha Los que me siguen Desde hace tiempo Desde que empezó La página Ya sea en Instagram O en Youtube Sabrán O conocerán De este limón Ya este limón Es muy famoso Esto es un limón persa El cual yo he ido podando Y sacándoles a codo Para no perder De las ramas Y hoy ya le toca El tema De la cosecha Pero antes de eso Vamos a hablar Algo así por encima De lo que fue el manejo De lo que he descubierto En estos meses Este árbol De aquí Hacia la derecha No tiene muchos Frutos cuajados Pero de aquí Hacia la izquierda Si Hacia la izquierda Vamos a ver Los frutos Que ya tiene cuajados Que lo logré Con una técnica Una técnica Que se llama Rayado de cítrico Que fue Agarrar la rama El tronco Hacerle un corte Transversal Lo que retiene La savia Arriba Y la hace Retornar A las yemas Como flor Y logra Entonces cuajar Los frutos Para esta parte No tengo Mucho Mucho fruto Cuajado Por ese Por ese mismo Sistema Ahora Yo no puedo Hacer anillado En todo el árbol Porque lo voy a matar Eso también lo he explicado En varias actuaciones Pero en el día de hoy Vamos a Cosechar algunos frutos Que ya están listos Que vienen Desde Hace algunos meses Llenando El árbol Que está por acá Miren el tamaño De estos frutos Y el está en pote Miren esto Yo creo que Si ustedes No ven Con sus propios ojos No van a creer Ya Miren este limón Belleza Por acá Tengo otro Que está listo Esperando Que lo coseche También Y como ven Este limón Que también va para Tres años Ya me está dando Frutos Y lo voy a mantener Así Él se mantiene podado Lo mantengo En este pote Y es lo mismo Después que uno Le dé a la planta Lo que ella necesita Riegos diarios Buena nutrición Y control de plagas Ellas entonces Nos van a A reflejar Los frutos Con nuestro trabajo Aquí viene Otro Pero este Todavía le falta Estos están Todavía en Proceso de llenado Así que Cualquiera consulta Cualquiera duda Nos pueden Escribirse En 89 55 10 Y nosotros Estamos a la orden Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video